¿Cuál es tu nombre? De nacimiento, Pablo López Morales, pero como no hay padre ni madre ni nadie que lo respalde, me puse Jack Phil Johnson. ¿Qué significa? Yo sé ser mucho. ¿Qué significa? Los padres que me adoptaron eran Roger Allen Johnson y Judith Blair Allen. A partir de que me adoptaron, pues me llevé las mañas que había prendido en el reformatorio para Estados Unidos, cosa que no les agradó y es obvio. Cuando por fin se cansaron de mis desmanes y desplantes, me mandaron de vuelta a México, Distrito Federal. Ya estando aquí, me tiré a la depresión como unos ocho años que viví de plano en la calle. Y un amigo llamado O.L. es el que me regaló su grabadora y con esa grabadora fue con la que empecé a cantar. ¿Qué es lo que te lleva a cantarle a una persona en el metro? ¿Por qué no en otro lugar? Primero, en el metro hay más dinero y en segundo lugar, más gente te ve y como más gente te ve, le das gusto a más gente. Para mí, México tiene talento. Es una puerta de oportunidades que por lo general se le da a los jóvenes, pero no por eso pienso desaprovecharlo. Aprovecharlo. Adelante. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!